Esta tipa recibe una llamada de esta que es la que le metieron los cuernos a ver Bueno, Alicia, soy yo, Leticia ¿Qué es lo que quieres? Tenemos que hablar, es muy importante No, no me interesa nada que quieras decirme Tienes que escucharme Esta le dice que tiene que hablar con ella, que tiene que escucharla Y esta le dice que no quiere saber nada, que no le interesa Y le termina colgando el teléfono Pero vean como la chica habla como llorando Para mí que el tipo que, ¿se acuerdan que esta andaba con uno? Que le metió los cuernos con esta de acá ¿Por qué está llorando ahora, bien? Y después resulta en el capítulo que se mata Miren, qué raro que se quiere matar Y ni siquiera escuchó qué pasó, pero en fin, vamos a ver ¿Te gustó la cena? Sí, gracias ¿Todo está bien? Sí Bueno, en realidad no entiendo qué pasa en esta parte A ver, déjenme ver No, no hablan nada todavía ahí, no hablan nada El tipo le pregunta si está bien Y ella le termina diciendo que sí No me interesa tampoco Lo que me interesa es ver a esta loca acá Tuve cosas que hacer Pues yo también tengo una vida propia Como para que me dejes cuidando a mi sobrino Mientras tú andas quién sabe dónde Yo no soy una mala madre No dejes Y no me voy a poner a discutir contigo Mejor me voy para que no se me haga más tarde en mi compromiso Lo siento, pero esta tipa anda de loca De verdad, vean, es media rarita esta tipa Creo que yo pienso A ver, a esta tipa la andan acosando Y yo sinceramente pienso que es esta Esta, ¿ok? Porque esta piensa en un momento que es el novio nuevo que anda O el ex Pero de verdad yo pienso que es esta la que la anda amenazando Vean cómo acá la llama por teléfono Un número desconocido y la empieza a hacer Vean Bueno, empiezan a hacer así Y esta lo que hace es cortar el teléfono Y se asusta Imagínate que te llamen y te hagan eso Al otro día viene y le cuenta a la madre lo que está pasando Y ella como tiene miedo decide mudarse con la madre Se abre todo un balcón de su departamento De un sexto piso Ah, no, en esta parte la madre le contaba a esta Que una chica se terminó matándose, suicidó Y es la persona que estaba llamando por teléfono a esta Y esta no la escuchó Lo que quería decirle Tal vez yo puedo evitar que se quitara la vida ¿A qué te refieres? Porque ella la llamó anoche Y le dijo que tenía algo muy serio que decirle, ¿bien? Y ella decidió cortar el teléfono Esa tipa se ahorcó, creo La idea de acabar con su vida Tú no puedes hacerte responsable de eso, hija Tal vez tienes razón Pero no puedo evitar pensar en que ¿Qué me quería decir? Totalmente de acuerdo, ¿qué te quería decir? Yo no sé sinceramente que te quería decir Bien, después esta tipa Ahora se muda con la madre, ¿bien? Y lo que quiere hacer es ir al departamento a buscar cosas Porque se quiere mudar con la madre Pero vean lo que pasa, está con este tipo Además estoy seguro que todos saben lo que ocurrió con Leandro Y solo van a estar hablando de eso Ya, mira, mejor vámonos a descansar ¿Quieres que te lleve? No, muchas gracias Pero mamá me está esperando en la esquina Bueno, está bien Nos vemos mañana Descansa Bueno, esta está cerrando el coso del trabajo Y lo que hace es cuando se está por salir Un tipo la quiere atropellar Vean cómo viene el auto La alumbra, la quiere atropellar Pero justo le salva la vida al tipo Vean ¿Pero quién es ese que pasó a toda velocidad en el auto? ¿Quién es? ¿Le quiere quitar la vida a esta? Primero la llaman por teléfono haciéndole Ahora sale del trabajo y uno la quiere atropellar O una Porque yo pienso que la loca suelta a esta No sé, no puede ser en la mamá Tienes que tenerlo curado Un maldito loco Estuve a punto de morirte ¿El que la quiere matar? ¿Quién es? Bueno, en fin, esta termina llorando ahí Vamos a ver qué pasa Después viene a la casa Y la empieza a llamar el número desconocido Y le empieza a decir que la va a matar Vean No siempre podrán salvar ti No siempre podrán salvarte Le dicen Te voy a matar Te voy a matar Porque claro, la salvó el tipo O la tipa Alguien la quiso atropellar Y como la salvó le está diciendo La llama y dice No siempre podrán salvarte ¿Quién la está acechando? Te voy a matar Obviamente se pone a llorar Y ahora sí, después de todo esto Decirse con su madre Pero antes lo que sucede Es que van a la comisaría A hacer la denuncia Y le dicen que el mismo día Que la quisieron atropellar Un número desconocido Le dijo que no siempre Le van a salvar Y encima El policía no da ni bola No nos están dando pruebas Ni señalando Contra quién sería la denuncia Pues aquí está mi teléfono Investigan ustedes la llamada En su momento Ahora tiene un número Cuando uno compra Un chip Uno pone No sé cómo funciona en su país Acá por ejemplo Cuando compramos un chip Ansel Por ejemplo Tenemos que hacer Una primera recarga Que son de 150 pesos En el momento que hace la recarga Tienes que llamar A un número ¿Bien? Y registrar el chip Con tu cédula Tú con ese número Puedes averiguar Quién lo compró Entonces que este tipo Esté diciendo Que no se puede hacer nada Realmente A ver Tú no quieres hacer nada Se puede hacer bastante Con ese número Cállate la puta boca Que es ir a antel Y preguntar Y averiguar ¿Quién registró ese número? Y va a tardar En tener una respuesta No es posible Que lo tome a la ligera Mi hija está en peligro Yo solo sigo El procedimiento Señora No tienes procedimiento Ninguno No quieres ayudar A la chica En fin Vamos a ver qué pasa Que esta le cuenta Todo al novio Y se pone medio rarito ¿Vean? Pero anoche Espera He decidido regresar A vivir a la casa De mi mamá Debiste decírmelo anoche Para ser yo Quien te acompañara A levantar la denuncia Pues ten por seguro Que no tenía cabeza Para eso Tampoco es para que te enojes Claro ¿Pero por qué se enoja? ¿Y por qué le habla? Así vean como le habla Encima en una parte Le dice Solamente quiero tu seguridad Y hasta le ofrece Poner cámara en la casa Vean Sí Yo no voy a dejarte A tu suerte Así que voy a instalar Cámaras en la estética Para que estés más segura Yo no creo que sea necesario Por favor Complácenme en esto Solo así voy a estar tranquilo De que nadie se te va a acercar Yo no sé confiar en ese tipo O no De que quiera poner cámara No sé si será Para protegerla O sinceramente Si será Para cuidar Para donde vas Y anda ya O acá yo no sé Sinceramente Tampoco me da confianza Ni la tipa Ni el novio Ni este Que es el ex Que vino otra vez A la casa A decirle a esta Que sea amigo Y esta dice Que ni siquiera amigo Quiere ser que la traición Ya está hecha Y encima No entiende No entiende Este también me da motivo A desconfiar Desconfío De los tres La tipa El novesito de esta Y el ex Es coleandro Pero por el momento Vamos a dejar las cosas como están Hay que tener una relación cordial Este le ofrece ser el amigo Aunque sea que esta dice que no Promiso nada Sale Le corto el mambo Bien vamos a ver que sucede Al otro día Esto no es lo que me interesa No me interesa Acá decide moverse con la madre Pero tiene que ir a buscar cosas A su apartamento Y esta lo que hace Es ir al apartamento Y cuando ya sacas sus cosas Al departamento Escuchas paso Vean No se sabe si los pasos Son de arriba O de abajo O que onda Al parecer Son de arriba Y cuando escucha los pasos Que vienen más rápido Ella empieza a bajar Vean Ella está bajando rápidamente Sale de su departamento Se asusta Y quiere sacar la llave Para abrir el auto Y se le aparece el novio Cálmate ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Te dijo Rubén Que estabas aquí Quise alcanzarte Qué raro Que justo se escuchan Ruidos extraños En el departamento Y tú apareces afuera ¿La estás siguiendo o qué? Te estás siguiendo Desde que salí del departamento Te pido Te pido Que no lo vuelvas a hacer Por favor ¿No era yo? No Ella dice que escuchó pasos Arriba en la casa Y dice a este Que lo está siguiendo Pero a esta Esta le echa la culpa A él Pero él dice que no era él Vean Debe ser tu imaginación Yo acabo de llegar No había nadie Estaba sola Alguien la está acechando Y la parte uno queda por acá En fin Voy a sacar esto Bien A ver Esperen Ahora si Suscríbanse Compartan este video Tienen la campanita Si quieren Por lo completo Sin reacción Pueden hacer click Acá abajo en el botón Quise unirse Y una vez que se unan al canal Pueden hacer click Abajo al botón Quise unirse Cuando se unan Se van a la pestaña Comunidad de mi canal De YouTube Les va a salir una lista De reproducción Con los capítulos completos Para que lo puedan ver Sin ni hablando Ni reaccionando Entren ahí Porque lo van a ver Sin reacción ¿Ven? También haré reacción Aparte de todo el contenido Si la quieren ver conmigo Ahora si Me despido Y no olviden Suscribirse ¡Mua!